Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán María de Jesús Vázquez Silva trabajaba como auxiliar de enfermería Y llevaba una vida normal Hasta que el atentado con granadas de fragmentación Sucedido hace seis años en la Plaza Melchorocampo de Morelia Le transformó por completo la vida Pero en el 2008 no fue muy mal Me cayeron varias esquirlas en el pie izquierdo y en el cuerpo Hace cinco meses perdió su extremidad izquierda por amputación Luego de que no respondiera a los tratamientos Ahora María de Jesús solicita al gobierno estatal revise su caso Pues la pensión que le otorgaron le es insuficiente Si tengo una pensión vitalicia de 1713 a la quincena Ya no fue un zapato el que perdí y realmente fue una parte de mi cuerpo Y es un miembro muy importante para, yo digo que para todos Su deseo es que le den pronta respuesta Que nada que ponga a trabajar a su gente nosotros Porque realmente estamos abandonados O sea pasó lo del accidente y pasó de, cambiaron de hoja totalmente María de Jesús refirió que las secuelas derivadas del ataque Han rebasado los daños originales La familia de María confía en que las autoridades Volteen sus ojos hacia los afectados Y hagan una nueva revisión Porque para muchos de ellos el deterioro de su salud ha ido en aumento Para Cuasar TV, Fátima Miranda